Música Formalmente haciendo presentación de nuestras 15 candidatas a nuestra feria de patrón en el Congreso de Vene De verdad que es un momento de mucha alegría, de mucho entusiasmo Estas muchachas están viviendo un sueño De verdad que para ellas muchas felicitaciones Ha sido bien preparada en cuanto a los temas de modelaje, oratoria O sea que ellas están viviendo un sueño maravilloso Yo quiero agradecer a ustedes, medio de comunicación Por ser siempre consecuente, por estar aquí Nada más no en la actividad efectiva, sino en todo el acontecer diario de Santa Cruz de Aragua Municipio más de Venezuela Entonces estamos aquí ya el próximo 6 de septiembre Es la elección de la reina Hoy les corresponde a ustedes, medio de comunicación Elegir por ellas Para mí todas son ganadoras, por supuesto Pero sí, el 6 de septiembre tenemos la elección de la reina Y así posteriormente, los días que siguen Tenemos la noche bailable, el 8 de septiembre El homenaje a nuestra patrona Vendrán Luis Silva Luis Silva, el barinés A dar una serenata a nuestra patrona Y bueno, hasta el día 10 Que serán las festividades en nuestro municipio No, el año se mantiene, hemos mantenido un número estándar El año son 15 igualmente Se dan oportunidades, de verdad que ya fueron escogidas a través de Interactivamente Por nuestros días, ya mandaron su trabajo a través de las redes sociales Y así fueron escogidas Aquí no hay trampa, aquí no hay mentira Aquí hay entusiasmo, hay solidaridad Hay transparencia Para que directamente formemos un mejor ciudadano Para que el santacrucense sea un mejor ciudadano Y apoye este tipo de cosas, iniciativas tan bonitas De parte de la gestión De verdad que Santa Cruz tiene dos años Consecutivamente desde que somos gobierno Recuperando nuestras tradiciones, nuestras costumbres Hay que decirlo Un momento donde vivimos en oscuridad Aquí no se hacía fiesta, no se hacía nada Y es imposible que un municipio de tradiciones y costumbres No exista Esto tan bonito como son sus fiestas patronales Tan upfront Y también Y Y Y